Hola, yo soy Rigo de Meneo y voy a convidar a todos este cap de semana al festival Let's Festival en la sala Salamandra, en el Hospital Let. Entonces ya sabéis, va a haber como Let's Bailongo, Let's Jagermeisterongo, porque es gratis, es Let's Granola y eso, let's dámelo todo mamita, let's no te doy mi número, let's solo la puntita, let's cuál era tu nombre, let's qué haces en mi cama, let's mañana, bueno, eso es este sábado y los siguientes fines de semana va a estar guay porque va a haber también, yo que sé, claro, Sankinsky, Dior Genes, Mishima, Cuchillo, McEnroe, así que let's do it! Chao hermanos! Thank you! Yeah! Yeah!